Amigos, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer un cicatrizante casero. ¿Cómo se hace? Como primera medida, vaciamos un poco de vaselina en este plato. Una cuchara de ceniza. Más o menos así. Y luego, le aplicamos canela molida. Canela molida, ¿por qué canela? Porque la canela es un fungicida, para que evite que a la planta se le vayan a entrar las plagas. Entonces, le aplicamos la canela. Esto es una papeletica de canela. Empezamos a revolver esto. Listo de ingredientes a revolverlos. Le aplicamos un toque de aceite para que nos dé la contextura. Y aquí tenemos un fungicida natural. Este es aceite de cerdo. Es totalmente natural. No es aceite del que se utiliza normalmente como aceite de palma o aceite de canola. Tiene que ser un aceite natural, como este que tenemos aquí. Aquí ya tenemos, ya nos dio la contextura con el aceite. Ahora vamos a aplicárselo a la planta. Bueno, ahora vamos a aplicarle a este corte que de antemano le había hecho el cicatrizante. Este es un árbol de mango, que lo habíamos podado. Ahí tiene el cicatrizante. Vamos a verlo en la otra parte. En el otro lado. Lo regamos parejo. Para que el árbol pueda cicatrizar bien. Y así evitamos de que entren las plagas. Este es un limón que también le había quitado unas ramas bajeras. Entonces queda totalmente expuesto. Entonces vamos a cubrirlo con este cicatrizante. Así protegemos el árbol. Y aquí tenemos otra ramita. Protegemos el árbol para que no le vayan a entrar plagas. Esa es la forma, esa es la forma de hacer un cicatrizante casero a base de estos tres elementos. Aceite, vaselina, canela y ceniza. Se debe tener en cuenta que la ceniza que se utilice debe haber sido de maderas que no hayan tenido pinturas. Que no hayan sido pintadas. Porque muchas veces llegan y prenden el fogón con tablas, con cosas que han tenido pinturas. Que no haya tenido pintura esa ceniza. Hasta la próxima.